Estimados oyentes, con transmisión especial a través de Actualidad 1040 AM y Espian Deportes 990 AM y Éxito 107.1 en esta transmisión especial. Amigos oyentes, ustedes pueden llamarnos si tienen una información importante que compartir con nosotros y con los demás oyentes. Recuerden nuestro teléfono 305-529-1020 que están escuchando Todo Noticias a través de esta transmisión conjunta. Me acompaña todavía Beto Ferreira, Jorge se tuvo que ir al periódico pero volverá mañana con nosotros. También Alejandro Villegas nos acompaña acá. Él está a cargo de la información a través de Internet. Así que ya lo saben, nosotros estaremos informando por todos los medios posibles para que ustedes tengan la nota, la información de lo que está ocurriendo en el sur de Florida y otras partes del mundo. Siguen suspendidas las actividades en las escuelas públicas de Miami-Dade y también en Broward. Las telefonías móviles y fijas siguen interrumpidas en gran parte del sur de la Florida. De igual manera, el servicio de electricidad se mantiene suspendido en muchos lugares de esta zona luego del paso de Irma. Los daños causados por este huracán en Florida podrían estar entre los 20 y 50 mil millones de dólares según firmas especializadas en catástrofes. Desde ayer reanudaron actividades en Port Everglades lo que supone un mayor suministro de gasolina en el sur de Florida entre otras actividades. Gran cantidad de negocios, entre ellos los supermercados, farmacias y tiendas por departamento han abierto sus puertas de nuevo. El gran problema sigue siendo el poco suministro de muchos productos básicos. Continúa el prolongado retorno de floridanos que se fueron por culpa del huracán. El saldo de muertos en Cuba por culpa de Irma se registraba ayer en 10 en todo el Caribe, 37 personas. Florida, 13. De hecho, en un asilo de Hollywood, Florida, mueren 6 personas. Hasta hace una hora habían dicho que 5, pero son 6 personas luego de sufrir mucho calor. Es otro episodio de Irma que dejó sin aire acondicionado el lugar donde se encontraba. En otras informaciones, el exestratega del presidente Trump, Steve Bannon, dispara críticas a conservadores republicanos y dice que despedir al exdirector del FBI, James Comey, fue un error histórico. Acción Democrática fue el máximo ganador en las primarias de la oposición en Venezuela. El Papa Francisco aboga por la intervención de la ONU en Venezuela. Nuevas cifras revelan que el terremoto de México deja hasta ahora saldo de más de 100 fallecidos. Bolsa de Asia mixto con Nikkei ganando 89 puntos. Europa mixto. Nueva York en rojo con el DAVE intentando subir. Ahora está un punto arriba. Escuchan todo Noticias en programación especial a través de Actualidad 1040 AM. Y ESPN Deportes 990 AM y Éxito 107.1. Y ESPN Deportes 990 AM.